Hola, hoy vamos a ver la nomenclatura del saxofón, es decir, los nombres de cada uno de nuestros botones del saxofón. Esto nos va a servir para que puedas tocar diferentes combinaciones de estos botones, dependiendo de la escala que estés tocando, para que sea mucho más cómodo. Así que vamos a comenzar. Primeramente vamos a enumerar nuestros dedos, sin contar los dedos pulgares. Estos recuerda que solo son puntos de apoyo. El de la mano izquierda es el punto de apoyo que está cerca de nuestro octavador, que es este. Aquí está en color negro. Y el de la mano derecha es el que está aquí abajo. Comenzamos con nuestra mano izquierda, ¿ok? Vamos a tener nuestro dedo índice, dedo medio, dedo anular y el meñique. Entonces, este va a ser nuestro dedo 1, ¿vale? Y va a estar localizado aquí. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, ¿vale? Y nuestro dedo, que se supondría que es el 4, no le vamos a poner un número a este, al dedo meñique. Este dedo meñique se va a dedicar a tocar notas, a tocar en este pequeño espacio que tenemos aquí, como un cuadradito, ¿vale? Vamos a comenzar en que va a tocar si bemol o la sostenido, va a tocar si, va a tocar do sostenido o re bemol y va a tocar sol sostenido o la bemol, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos, sol sostenido o la bemol, si, todo sostenido y si bemol. No sé si es que está ahí hasta abajo, que hace que se mueva casi todo. Ahora, vamos con nuestra mano derecha y vamos a poner dedo índice, 4, dedo medio 5, dedo anular es el 6. Y el dedo meñique, otra vez, no va a ser ningún número, sino una nota. ¿Qué notas va a tocar? El mi bemol o re sostenido y el do, ¿vale? Si ves aquí tiene unos rodillitos para que podamos movernos con más comodidad y mucho más rápido, que sea ágil el paso cuando estamos tocando rápido. Igual, si te das cuenta, acá tiene unos rodillitos justamente para hacer rápido y más ergonómico el movimiento de nuestro dedo meñique. Este dedo, que al parecer no tiene nada de fuerza, la va a adquirir. Ahora, vamos a regresar acá arriba. Este que dice OK es nuestro octavador. Además de los números, en la parte superior podemos ver que tenemos una X. Si vemos en nuestro saxofón y le ponemos atención, aquí tocamos nuestro 1, pero aquí arribita tiene otro botoncito. Ese va a ser la X. 1, X. No nos confundamos. 1, 2, 3. Arriba del 1 está la X. La X la utilizaremos para tocar algunas notas que no están en el registro natural del saxofón, es decir, notas sobreagudas. Tenemos otra que dice bis, si te das cuenta, en el mapa. Va a ser la que está aquí abajito, abajito del 1. Si te das cuenta, automáticamente se cierra cuando apretamos el 2. Así que esta nos va a servir únicamente para tocar un si bemol. Ese bis nos va a servir para tocar un si bemol, que también sería un la sostenido. ¿Para qué nos sirve esta posición? Normalmente para tocar escalas que lleven si bemol directo, como la escala de fa. Nuestro saxofón va a tener botones que son de costado, como estos que están aquí, que los puedes ver muy bien, que están aquí, que estas palanquitas salen, son externos. Estos los vamos a pensar como si fuesen un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Bueno, tenemos aquí pam, pam y pam, un triángulo. Pero para tocar estas, a veces se le tienen que agregar otras notas de costado, pero que no están acá arriba, están en la parte de abajo, como veremos en nuestro mapa. Aquí tenemos estas partes que están acá abajo. Tenemos por ahí un i, también son notas, no números, costado de do, un costado de si bemol y un costado de fa sostenido. Muchos saxofones a lo mejor ahí no le encuentran el fa sostenido porque entre más viejitos sea el modelo, algunos no traen esta llave. Y estos que están aquí hacen combinaciones junto con estos que están acá arriba. Es algo muy interesante y muchas veces nos confundimos y puede ser complejo, pero no te espantes. Cuando hablamos de costados, también vamos a hablar un poco de números, pero para eso haremos un video específico. Ahora, vamos a hablar de las notas que naturalmente están, por ejemplo, en la escala de do. Para tocar un do, que es este do, vamos a poner nuestro dedo número uno, nuestro dedo número dos, nuestro dedo número tres, cuatro, cinco, seis y el do, ¿vale? Obviamente. Perfecto, ese va a ser ese do. Luego, para tocar el re, solo vamos a ir descartando botones. Re, quitamos el do, mi, fa, quitamos este y va a ser sol, la, si y do. Recuerda que el sol solo es así. El meñique no está, pero debe estar en posición como si fuese a tocar, aunque no toques. Igual de esta parte, pues sí tocamos do. Y aunque lo quitemos para tocar el re, simplemente no lo vamos a hacer así, simplemente ya no se presiona, se quita la presión. Igual cuando toquemos mi, por ejemplo, no lo quitas así, solo se quita la presión. Do, re, mi, fa, sol. Pero los dejamos puestos en los botones, por si en algún momento tenemos que volver a tocarlos. Ok, lo mismo para acá. Bueno, ya tenemos sol, ¿vale? La, si, do, así. Y vamos a regresar a tocar re, la misma posición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero le vamos a agregar el octavador. Tocamos re, luego mi, fa, sol, la, si y do. Todos estos los toqué con octavador. Y ahora, para subir al registro, que está por acá, vamos a poner ahora los de costado. Los primeros que nos vamos a aprender es el re. Ya tenemos aquí nuestro triángulo, ¿vale? Vamos a tocar el re, que sería este de aquí, que está más cerca de nuestro octavador. Ponemos aquí re, y lo vamos a tocar con la articulación de nuestro índice. No con el dedo, sino con la articulación. Más o menos así. ¿Te das cuenta? Con esta parte. Luego, ahí está nuestro re. Sigue un mi, ¿cierto? Entonces, para hacer la posición de mi, vamos a tocar, vamos a dejar aquí nuestro dedo índice, ¿vale? Ahí, este, la articulación, y luego tocamos esto, la parte de arriba de nuestro triángulo. Ahí ya tendremos el mi, pero le falta algo para que sea un mi. Así, esta posición sería un mi bemol, ¿ok? Que después explicaremos más a fondo en otro video. Y le vamos a agregar esta. Si ves en el mapa, ahí dice mi. Aquí hay tres palanquitas. La primera, mi. Ahora, completando, re, sin dejar de apretar re, apretamos mi bemol y mi. Ahí está nuestro mi. Entonces, a nuestra escala de do, tocaríamos re, y luego le agregamos los dos dedos. Mi, re, mi. Ahora, para hacer fa, necesitamos agregar nuestro dedo de en medio, el grosero. Lo vamos a poner aquí, en el fa. Ok, perfecto. Ahí ya tenemos toda nuestra escala de do en el registro de nuestro saxofón, el registro natural de nuestro saxofón, porque podemos ir a otras notas en sobreagudos. Pero, ¿cómo desciendo? Pues simplemente vamos a ir quitando dedos. Quitamos el fa, el dedo grosero, se sigue quedando esto. Fa, luego, aquí tenemos, aquí estamos en mi, luego para hacer re, pues quitamos estos dos dedos, nos quedamos en re, y luego pasamos automáticamente a tocar nuestro botón número dos, do. Esto sigue siendo con octavador. Luego bajamos si, la, sol, fa, mi, re, do. Aquí vamos agregando dedos. Y luego, quitamos el octavador y hacemos otra vez do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y ahí está nuestra primer escala de do. Cualquier duda que tengas específica de alguna de las partes que no hayamos visto con detenimiento, las veremos en clase.